Octavio, si yo nunca nos hemos, ni siquiera hemos ido a tomar un café y nos hemos besuqueado y nos hemos cacheteado. Lo conocen de esencia de la gente, es cuando dices, de aquí soy, ¿no? Me fui a tomar un helado con Octavio y ahí dije, ese es el nombre de mi hija. Romance falso, como Octavio destrozó el corazón de Mayra. Dice, Mayra, yo no puedo con el paquete, me manda al diablo, y bueno, me entra una depresión. Mi hermana no dormía, no comía. Mi mamá lo detesta con todas sus ganas, porque cómo era posible que el güerito este tratara a su hija de esa manera. Yo me hace den rogar y decía, no le voy a contestar por orgullo, ¿no? Somos hijos de la mala vida, pero mientras peor me trataba, más me decía, estaba yo ahí. Se revela la cornuda verdad del día que Mayra Rojas descubrió a su esposo engañándola. Ella confesó, creí que me casaba con el hombre perfecto, pero resultó ser un vil sinvergüenza. Me engañaba con otra, mientras dormía conmigo. Mayra Rojas no quería volver a enamorarse. Venía de sanar su corazón tras un divorcio. Pero Octavio Burgueño lo cambiaría todo. Le robó el corazón, tras conocerse en una telenovela. Era un hombre maravilloso. La trataba estupendamente cada vez que salían. Mayra recordó. Me sentía en las nubes a su lado. No podía estar un segundo sin él. Sin embargo, ese amor le traería la mayor desdicha. Octavio, iba a hacerle la peor canallada una vez casados. Porque, aunque le juró hacerla feliz, acabaría por despreciarla por otra mujer. Él pensaba que Mayra, no se enteraría de nada. Pues, sabía que la traía comiendo de la palma de su mano. Ella confiaba ciegamente en él. Y nunca le había hecho algo para que sospechara. Por el contrario, la convenció que era el amor de su vida. Rojas en sus propias palabras agregó. Me trataba como a una reina, siempre era detallista conmigo. Me sentía muy afortunada por tenerlo a mi lado. Pero su mentira le duraría poco. La familia de la actriz, la alertó de sus malas intenciones. No confiaban mucho en un hombre que la rechazó por ser divorciada. El actor, se dio el lujo de hacerla sentir inferior. La consideraba poca cosa. Pero eso, no sería lo peor. Pues, se atrevió a hacer algo más desagradable. Una vez casados para distraerla de su traición con otra mujer, le dijo que estaba muy gorda. Y que debía bajar de peso, o así nadie me iba a querer. Sorprendida, hizo todo lo que estuvo en sus manos, para solucionar ese inconveniente. No quería verse mal para él. Sin embargo, nunca creyó que lo lamentaría. Mientras se esforzaba por mejorar su imagen, él le daba rienda suelta con la otra mujer. Mayra expresó. Ahí me tenía, de su tontita en la casa. Y a ella la llevaba a todos lados a divertirse. Octavio, no era un buen hombre para ella. Y aunque su familia se lo advirtió, siguió con él para formar una familia. Para Mayra, ser madre era muy importante. Siempre quiso formar una gran familia. Pero nunca esperó ser tan infeliz. Embarazarse no fue tarea fácil. Tuvo que vivir muchas decepciones. Y aunque tiempo después logró hacer su sueño realidad, no sería completamente dichosa, por culpa de Octavio. Para él, las cosas seguían de mal en peor con ella. Cada vez que podía, le recordaba que no era suficiente. Le decía cosas horribles cuando se enojaba. Eran gritos y discusiones, porque la hacía sentir poca cosa. Pero lo peor estaba por venir, porque mientras intentaba llevar las cosas en tranquilidad por el bienestar de su hija, el actor le daría donde más la haría sentir mal. Se involucró con otra mujer, y le escribía cartas de amor. Le decía que la amaba, y que por ella dejaría todo. Sin ella imaginar lo que estaba pasando, siguió a su lado. Estaba convencida que su matrimonio valía la pena. Y más porque quería agrandar la familia. Decidió que era momento de darle un hermanito a su hija. Y como embarazarse era imposible, le propuso adoptar. Sin embargo, las cosas no saldrían como esperaba. La idea de adoptar no le gustó nada a Octavio. Se puso como loco, y se negó tajantemente. No quería tener otro hijo, porque quería dejarla. Pero terminó lamentándolo. Mayra lo mandó a volar en cuanto se enteró de todo. Una noche al volver a casa del trabajo, quería hacerlo picadillo. Pues, leyó las cartas que le escribía a ella. Era un patán, y un descarado. Si bien las cosas acabaron mal, más tarde pudieron quedar buenos términos, por el bien de sus hijos. Al final de todo, ellos no tuvieron la culpa. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor. Seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!